Música Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra bremenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ten fiel a ti Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de ir? Yo aún podía soportar tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Pero fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Hoy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Mejor repartirme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Te quiero ver, aún te quiero ver Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de ir? Te quiero ver, aún te quiero ver Y aún podías soportar tu tanta falta de querer Te quiero ver... guitar solo guitar solo y dígame por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Gracias por ver el video.